Bueno, se viene la largada aquí en la Valle. Todo el mundo preparado. Mañanita fresca, ayer 45 grados, hoy 3 grados bajo cero. Un saludo para la gente de Mortero, de parte de Mauricio y todos los chicos, los locos hadas. Los locos hadas, los locos hadas. Y el que más tierra comió ayer se lleva a toda la tierra de Santiago, ahí está, ahí lo ven. Número 75. Número 75. Che, bueno, acá están los chicos de Mortero. Los locos hadas. Todos los equipos tienen un nombre muy particular. Vamos con la largada. Nos metemos en el campo. Más motos, más camionetas, más cuatris en este desafío. El primer desafío nacional de navegación. No tiene tan bien sentido. La tierra se está quitando. De encima el peor enemigo. No te adentro vos no existís, papá. Filmame, filmame la camioneta, filmame, no. Bravo, bravo, bravo. A las termas. Qué bueno, estaba el chorizo. ¿Te gustó, eh? Seguimos a la picada después. Bueno, maestro. ¿Ya está bonito? Perfecto, está como en todo bárbaro. ¿Qué es esto? Gracias, viejo. Vamos a ver qué nos depara el segundo día. ¿Nombre y apellido? Daniel Cravero, la Rafaela. ¿Dónde quedaste? Quedan solas, la moto quedó allá. Me trajeron hasta sin lujo, hasta fría. Ah, viste, no tenías lujo. Venías preocupar por eso. Yo vení sin lujo por el Guadal. ¿Viste que te dije? Venía renegando. Me pegaba el monte, el Guadal salía. Ciego venía, ciego. Puse los pies y iba asqueando. ¿Solo estaba? Solo. Sí, venía temblando. Porque venías con dos pibes atrás vos, cuando me encontraste. Sí, venía con dos pibes. Sí. No, no, imposible. Si vos no tenías la luz, no enfocás el Guadal. No lo ves. Se te unió hasta el pedalín. Claro. Se ubicaron todos los grupos, ya están, los que están haciendo enlace mucho para termas. Los que están en Loreto. Sí. Y los que están en Cholla. Y los que están en Fría. Están haciendo todo enlace termas. Claro. Algunos van a venir a largar tarde, pero el resto se duró para allá. Está bien. Y bueno, replanteamos el camino de mañana. Vamos a mandar una camioneta adelante. Y verifique los caminos. Ah, sí, están como ustedes. Porque si hay un camino complicado, haremos un enlace. Por lo menos. ¿Y tus compañeros? Gracias a Dios, mi equipo llegó bien, así que. ¿Cómo estuvo el camino? Felísimo. Orible. Muy duro. No. Pero le vamos a dar para adelante, vamos a hacer el otro, que mierda. La primera es demasiado dura. Para gente no especializada... No se pasa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tranquilo? 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 Tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Mal? ¿Sí? ¿Muy dura? Bien. Ah, bien, bien. Llegamos todos. Bien. Si no estás en crossboard, no existís, papá. Somos los ganadores del primer desafío. El equipo de los inefables. Y va a ser del segundo, tenés que decirlo. Esperemos que sí, esperemos que sí. ¿El equipo? El equipo lo integra Vanina, Sergio, Melen, Nico, Pablo, Juan, Pollito, Pablito también y Gerardo. Muy bien. ¿Y si no estás en crossboard? ¡No existís! No, es por la tierra. Ayer agarré muchos guadales. Un reloj. Papá, si no estás en crossboard, no existís, papá. Bueno, estamos acá, acaban de largar las motos desde la valle y acá estamos yendo ya para Termas de Río Hondo. Este es el primer segmento, el primer sector que se recorre con un poco de guadal metidos en el campo. Así que, muchachos, no se muevan, vamos a estar yendo ahora para Termas de Río Hondo, en este sector. Mucha tierra nuevamente, pero cambia un poquito el panorama. Bueno, ustedes vieron todas estas imágenes como en vivo, estábamos ahí partiendo de la valle. Claro, todo el mundo que llegó a la valle a la mañana tempranito largaban y hay muchos, como decía bien Cristian Panero, de la organización, uno del ideólogo de esta carrera, decía que muchos de Frías o de Cholla se iban directamente a Termas de Río Hondo. Claro, es un bálsamo llegar a Termas de Río Hondo después de todo esto que ha pasado en estos dos días. Aquí estamos metidos en Santiago Adentro, este es el primer desafío de navegación, Santiago Adentro. Hola, ¿cómo te va, Walter? Ahí estamos. Hola, Gustavo, ¿dónde vas? Se iba al baño, creo. Ah, pensé que iba caminando. No, no, se iba al baño, me parece. Estamos en el móvil número 2 con Marcelo Álvarez, con Walter Raca y con Gustavo Fontanesi de Brickman, que nos hacían de móviles. Algunos equipos, Claudio. Te voy a dar los nombres de los equipos. Ya saben que los equipos estaban formados por mínimo 5 personas, pero habían más porque en las camionetas de apoyo, además de la camioneta principal, iba más gente. El equipo número 1 se llamaba Quadmotar, el ex ruedas al viento. Estaba conformado por 4 ATV, una moto y camioneta principal, más otras 3 camionetas que acompañaban al equipo. El equipo número 2 se llamaba, escuchate este nombre, Medio Consoda Racing Team. Medio Consoda. Bueno, eran 4 motos y camioneta. Estos son pilotos de San Guillermo, Santa Fe. El equipo número 1 eran pilotos de Rafaela, provincia de Santa Fe. El equipo número 3 se llamaba Actron Team Freire. Estaba conformado por una ATV, 4 motos, una camioneta principal y otras 2 camionetas más como apoyo. El equipo Actron Team se ve que se pegaron unos buenos palos. Aparte, seguramente habrán consumido bastante. Estos eran cordobeses, venían de la localidad de Freire. También de Freire, el equipo Actron Team 2. O sea, claro, había 2 equipos Actron. Estaban conformados también, 4 motos, una ATV y camioneta principal y otras 5 camionetas. Se vinieron todos. Claro, pasa que esas camionetas hacían en enlace. Claro, hacían los enlaces y iban llevando las cosas. El equipo número 5 se llamaba Oveja Competición. Estaba conformado por 5 motos y camioneta. Es un equipo que viene de Santa Fe, de las localidades de Eusebia y Ramona son los pilotos. El número 6, Sunchales Rally de Santa Fe. Localidad de Sunchales con 4 motos y camioneta. El equipo número 7, I Don't Care. Conformado por 5 motos y camionetas son los pilotos de Rafaela Santa Fe. También de Rafaela. El Team RPR conformado por 5 motos y 3 camionetas. Una de ellas, la principal, la demás como enlace. El número 9, Sanzua Rally Team Mix. Esos nombres que se les habían puesto, ¿no? 4 motos, 1 ATV y camionetas los pilotos de San Guillermo y Suardi, provincia de Santa Fe. Con el número 10, Recalculando Team. Los ex Huiscola Team. 3 ATV, 2 motos, 2 camionetas y enlaces. Mucha gente que vino de Suardi este. Y uno de ellos, Luciano Boscarol de Monte Oscuridad. Así dice acá el listado. No sé dónde quería ser la localidad, pero dice Santa Fe. Luego venía el grupo Campo Team Suardi. Son el equipo número 11, conformado por 4 motos y camionetas. Bueno, te cuento que, claro, toda esta cantidad de equipos, eran 32 equipos que largaron. Conformaban entre todos unas 170 personas corriendo. Más los enlaces, hacía un total del grupo de gente que recorría la serie, unas 270 personas. Te nombro uno más. Hacemos un cortecito y seguimos en la Oirut ATV. Son pilotos de Santa Fe, de Rafael y de Bella Italia. Eran 4 ATV, moto y camionetas. ¿Todo bien? Nos seguimos viendo. Dale. Sí, sí. Listo. Bueno, vamos a esperar a los muchachos que vengan y nos vamos a ir con este móvil. Es el móvil nuestro y después allá está el otro móvil, que es el móvil de Jorge Pícolo. Bueno, estamos metidos dentro del móvil 2, en este caso. Después nos vamos a pasar al otro móvil, al móvil de Carlos, una Cherokee, que ya lo vamos a ir contando. Aquí esto es lo que se veía de adentro. Escuchen ustedes el audio de lo que pasaba, porque dentro también nosotros nos sacudíamos y nos pegamos con las cabezas en los techos. Fíjense. A ver, mirá, escuchá, escuchá. ¿Puedes esperarnos para que te alcancemos? Sí, te esperamos. ¿Qué querés hacer vos cambiar un integrante? Aguante, Don Fran. Para vos, Danilo, que te quejea del filistro, que no querés ir a estar en la camioneta, mirá. Bueno, vos fijate, Claudito, fijate lo que son estos guadales. Acá estamos, es Santiago adentro, en esta segunda etapa del primer desafío de navegación, desafío nacional de navegación. 550 kilómetros la primera etapa, que ya la vimos. Ahora, segunda etapa, hasta llegar a Termas de Río Hondo, que va a ser un bálsamo, como lo dije antes. Equipos, Claudio. Más equipos, el equipo número 13 son los Stream Racing, pilotos de Selva, Santiago del Estero, con tres motos, dos ATV y las camionetas correspondientes. El número 14 son los Pite Barda, pilotos que vienen de San Guillermo, Santa Fe. Cinco motos con las camionetas de enlace y apoyo. Fijate cómo viene este piloto, ¿no? Filtros, no sé la cantidad de filtros que han cambiado. Pero bueno, como... Tierra hasta en el hígado, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero están contentos, ¿viste? Están chochos. Bueno, el equipo número 15 son los Locos Adam. Cinco motos conformaban este equipo, más cuatro camionetas entre enlace y apoyo. El número 16 es el equipo de los Inefables. Tienen cuatro motos, cuatro y después acompañaban tres camionetas. Cuatro camionetas los acompañaban. Claro, lo que pasa es que son las que van por enlace, ¿no? Claro, algunas van por enlace y otras van detrás de ellos, como estamos viendo en este caso, ¿no? Y por último, te nombro a la 17, son los Noces Tim Suardi, piloto de Suardi Santa Fe, con 3 ATV, moto y camioneta. Queso en Guadales. Aparte, aparte, cuerpo humano. Bueno, ¿cómo anduvo hasta ahora, Che? Bueno, fantástico. Ayer estuvo un poquito más complicado, pero hoy ya es un poquito más lo que venimos a buscarnos. Tanto esfuerzo, lindos paisajes, linda gente. Y hoy ya aflojó un poquito el clima, así que ya nos da ganas para seguir adelante. Ayer ya la idea era un poquito dejar.